¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos llegando al momento más importante de esta segunda temporada de Psíquicos. En estos 12 capítulos hemos recorrido un largo camino. Hemos sometido a nuestros participantes a casos humanos que han generado gran conmoción. Son más de 50 pruebas en las cuales ellos nos han mostrado lo mejor de sí. Pruebas que han generado alto impacto. Otras que han sacado también su aspecto lúdico. Pruebas en las cuales ellos los han sorprendido a ustedes y también a nosotros. Hoy sabremos quién es el ganador de esta segunda temporada de Psíquicos. Durante esta segunda temporada, este espacio, nuestra mesa psíquica, se transformó en uno de los espacios más característicos de nuestro programa. Y para esta gran final tenemos una invitada muy especial. Te voy a pedir que pase Carmen Gloria Arroyo, nuestra jueza. ¿Cómo estás Carmen? Con susto. Bien. Bienvenida. ¿Por qué con susto? Pero creo que vale la pena. Es rico. Una experiencia distinta. Estoy dispuesta. El secreto de esto, Carmen Gloria, tiene que ver con que ellos sostienen que los objetos retienen la energía de quien los posee. O sea, parte de tu vida puede estar reflejada en este puñado de objetos. Conozcamos este vestido. Este vestido. Para mí es súper especial porque es con el que bauticé a mis dos niñitas. La foto de mis papás, que tiene para mí un valor medible, es la única foto que tengo de mis dos papás juntos. Mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años. Desde ahí no vi prácticamente a mi papá. Entonces, tener una foto de ellos dos, la tengo a la entrada de mi casa, para mí es tremendamente importante. Tus papás están... Ambos fallecen. Los dos. Los dos. Estas son evidentemente las llaves de tu auto. Las llaves de mi auto. Están siempre contigo, qué sé yo, en la cartera. Y tiene también un significado porque yo después que me separé, es la primera vez que yo compraba un auto pagado por mí. O sea, es la reivindicación de mi independencia. De mi independencia. Mis cuadernos, porque yo estudié Derecho y la gente ya la sabe lo que estaba hartas veces. Después de vieja, después de que ya estaba a casa. Yo lo he demostrado que esto es eminentemente femenino. No, son rayados. Solo una mujer puede ser así, ordenada y con destacador de colores, las cosas. Esto me lo regaló una persona muy especial. ¿Quién te lo regaló, pues? Una persona muy especial. Con eso basta. Que lo adivinen, pues. Es que yo lo sé, pues. Pero no sé si la gente lo sabe. Sí, yo creo que todo el gesto lo va a saber. Ya, pero es tu pareja. Sí. Ya, Carmen. Ya. Vamos a ver si parece. Gracias. Es con B, ¿no? Es con B, B. Sí. B, ok. Ya. No podía. Patriz. Hola, Iván. ¿Cómo estás? Con un poquito de la energía baja. Traje una velita que la puedo prender para descargar, para alejar las malas vibras. La gente que no me quiere. Qué notable. Una velita para la energía y una calavera. ¿Qué significa? ¿Gente que yo voy a ir más rato? ¿Que van a pasar por aquí? Sí. Es que yo estaba equivocada. ¿Por qué? Pero no me hagan hablar más. Déjeme prender un trato. Pero si me llegas contando eso, es como darle un dulce a un niño y me dices, no me cuente más. ¿Qué es el dulce? Si dice que estaba equivocada, es que descubrió que la madre y la hija no eran malas, sino que alguien más. ¿Qué es el dulce? 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 Un recuerdo. Es una mujer de 45, 47, 48 años. Tengo 47. Está ligada a la televisión, pero además de ligada a la televisión, ella como que es bien culta. Como que estudiosa. Es bien notar lo que está haciendo. No está separada. Yo la veo creo así. ¿Más directo? Sí. Me parece que tiene dos hijas o dos. O sea, es mamá también. Es mamá. ¿Cómo es de carácter, Patricia? Fuerte, fuertísimo. Mañosa soy. Por eso me amaron al amor. Es como directa, frontal, sin rodeos, sin dobleces. No será buena para el rodeo, pero sí para los asados. Es profesional. Es como ligada a la justicia, no sé, pero no me voy a quemar. ¿Pum? ¿Ligada a la justicia? ¿No está ligada a la televisión, Patricia? Está en televisión, pero tiene una profesión que está ligada a la justicia, puede ser. Oh, se pasó. Tiene un programa ella. ¿Qué pasó? Está con un amor ahora. De esta mujer. Se va a casar otra vez de ella. Dentro de un año la veo casada. ¿Me caso dentro de un año? Eso sí que me diría difícil. A ver. No la voy a jugar, ¿eh? Hace tiempo que no me la juego en psíquico. Me voy a jugar un hombre de tal que estoy en la final y si no... Si no, al agua no más, Patricia. Carmen Gloria Arroyo. Carmen Gloria Arroyo. La jueza. La jueza. Si nuestro invitado de hoy fuera Carmen Gloria Arroyo, estaría entrando ya acá. Oh, no. No, es que no creo. No, no creo, Patricia. No, no creo. Estoy impactada. No, es que no. No puedo creerlo. ¿Qué pasaste? Sí, mira. Hubo cosas que dijiste, pero... Muy, muy bueno. No, no escuchaste lo último que te dijo. Sí, escuché. Vale, tú te vas a casar de nuevo. Ah, todo el mundo dice que las cosas para ser perfectas tienen que tener su detalle. ¿Puedes haberte equivocado en algún dato? No, pero no. Yo no me equivoco. A ver, no me equivoco. Yo te contaré esto. Ya, 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 ya. Listo. Patricia. Gracias. Felicitaciones, Carmen Gloria. Muchas gracias. Además, felicitaciones, Patricia. Súper bueno, pues. Imagínate cómo estás en la final. Felicitaciones. Ya, muchas gracias. Yo te conmino a que nos sorprendas una vez más. Y me ayudes a descubrir de quién son estos objetos. ¿Qué edad tiene tu novio? No tengo novio yo. ¿Qué edad tiene? 42. Es hombre. Es mujer. Mi celular yo creo que es lo que más veces tengo en las manos en el día. Estoy todo el día con el celular. Vanessa, ¿qué pasa? Aquí está. Siento que hay pocas cosas de él. ¿De él? Sí. Hombre. Yo tenía un amigo abogado que me decía que yo tenía el esquema de pensamiento de los hombres. Yo creo que por ahí puedo confundirlo. Dime características de este hombre. Pelo castaño, 30, bajo 30. Él elige muy bien a las personas que quiere que estén con él, por cosas que le han pasado en la vida. ¿En eso se ha hecho? Cuando tomé este cuaderno me produjo como rechazo. Este reloj es de alguien, una mujer, como abuela. A ver, anoté que tenía hijos, pero quedé en la duda. Ya. Ese vestido sí fue usado como en un bautizo, en una fiesta, una agüita muy linda. Están usando pura cabeza y ese vestido se presta para la confusión porque aunque haya sido hecho por ti, está hecho con... Con el salsa antigua. Esto no me marcó nada. ¿Eso no te marcó nada? Sentí como muy nuevo. Ah, ya. Este objeto tiene poco tiempo. Claro, o lo ha usado muy poco tiempo. Es que me ha impactado eso de que hay varios que han dicho, me falta de apego. Yo de verdad tengo muy poco apego con las cosas materiales. ¿Y ellos quiénes son los que están en esta foto? Ah, me sonaron a papás. Papás. Pero por eso no me concuerda, porque si digo 30 años, la foto es muy antigua. De los 60, está con un vestido muy yaquiqueño. ¿A qué se dedica este hombre? No lo veo vinculado a como espectáculo. ¿No? No. ¿Qué bien lo está leyendo él? ¿Cachai que está súper confundida con todos los elementos? Sí. ¿Sabes qué me tiene complicada? ¿Qué cosa? Que en cierto momento lo siento muy femenino, entonces me hace dudar de que sea hombre. ¿Se confunden con lo masculino por el orden, con lo riguroso? Ya, se me viene un hombre, pero no lo voy a decir porque es la última prueba y no... Me voy a quedar hasta aquí, Iván, dignamente. Pero... Muchas gracias, Iván. Dios mío, señor Jesús. Pero Albán... ¿Qué veo? Adiós, Iván. Albán, querido, estamos en la mesa psíquica. Usted tiene 10 minutos para sorprendernos, Albán, y decirnos la mayor cantidad de elementos posibles a propósito de esta persona. ¿Está preparado, Albán? Debo estar. ¿Quién le usa el método del péndulo, solamente? ¿No aguanta? Nunca le ha chuntado nada con el péndulo. Lo usa. Lo usa todo, así es como un equico. ¿Qué percibe, don Albán? ¿Qué cree usted? Percibo recuerdos, personas fallecidas. Ya. Estos señores que están aquí pueden ser los abuelos. Siento que están muertos. Este es el auto que usa actualmente en su vehículo. Todo lo que dice, lo que cualquier persona diría, como... Parece un regalo, parece un regalo, un vehículo que ha sido regalado. Se lo regalaron a esta persona. Obsequiado, puede ser. Todavía no llegamos a ese nivel de regalo. Lo ganó con su trabajo. ¿Tenemos un invitado hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Tiene una edad aproximada de este hombre? 40 años, 40 y tantos años. Yo creo que tiene relación con la comunicación, puede ser con la televisión, con la comunicación. O sea, es un hombre que trabaja en televisión. Puede ser. Un tiro loco, Macro. Pero está lejísimo. Me impresiona este traje. ¿Qué le impresiona de ese traje? Un recuerdo de una niñita cuando era pequeña. Sí, fue un vestido de niñita. Ese traje tiene una data muy antigua. Esto parece que pasa de generación en generación. Una herencia. Puede que esto haya sido la esposa de él. La esposa de este hombre. Él usaba esto cuando era chiquitita. Está muy perdido. Y este auto también puede ser, digamos, de la esposa de lo usado también ella, en lo compartido, en lo compartido. Y parece que esto tiene una connotación mucho más espiritual, de intrínseca, de dos personas que se aman. Ya, ya, sáquenlo. ¿Usted sabe de quién se trata? No podría decir el nombre, sinceramente no se refiere a noventurarme decir el nombre. Pobre Albán, andaba más perdido. Bien pues, Albán, nos quedamos con eso. Que le vaya muy bien. A usted. Gracias. ¿Cómo estás, Ada? Bien, gracias. Queremos pedirte que hagas una última prueba frente a esta mesa psíquica que nos ha dado tan buenos resultados. Está impresionante. Una buena candidata ganando el programa. Ada, te dejo un momento con estos objetos y conversamos en un ratito. Mucha suerte. Con ti. Gracias. Hoy me gusta, es dulce. Ada, cuéntame cómo te fue. No lo sé, está difícil, son pocas las cosas que puedo percibir. Voy a seguir lo que me dicen mis cartas. ¿Y qué te dicen tus cartas? Eso está interesante. Mis cartas me dicen que es una mujer. Tiene más de 40. Que ha tenido una vida bien, no diría que difícil, pero ha tenido muchísimas cosas en su camino. Ya ha tenido altas vicisitudes en su vida. Sí, es lo que yo veo. Es como si estuviera pasando un periodo donde arreglo muchísimas cosas. Y día acepta y hace más como lo que yo quiero hacer. Sí, yo tengo una frase de vida. Hago solo lo que me apasiona, si no, no lo hago. Tengo un nombre, pero no creo que es, no sé si es la persona. Que a ella le llegan las cosas. Si realmente entra y se altera, me llegó un nombre. ¿A qué se dedica? En las comunicaciones. No sé si como con mucho contacto con gente. Tuvo como buenos periodos. No sé si fue, era conductora, animadora. Me sale como si fuera ella y dos hijos. ¿Hay algún objeto que sea especialmente relevante para ella, de los que están aquí? Siento que estos son sus papás. Sí. ¿Cómo están sus papás hoy día? No están. O sea, están muertos. Sí. Es la Paulina Nino. La perdida, qué lata. La Paulina Nino. Es como el nombre que me viene. ¿Estás segura, no? Sí. Que pase nuestro invitado, por favor. Era la Paulina. Yo te voy a decir por qué... No, Paulina. Saludala. Hola. Hola. Yo te voy a decir por qué le pedí que viniera. Porque hay algunas cosas que dijo de ti que te describen. Lo de las vicisitudes de la vida, de las cosas, las dificultades. Eso calza muy bien con mi vida. Fallamos en el nombre, pero hay hartas cosas. Es mujer, trabaja en televisión, tiene una fuerte educación social y tiene un carácter importante. Sí. Y a mí me impactó tu dulzura. Me felicito. Muy dulce. Gracias, Ava. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Ustedes ya saben, la tarea es descubrir lo más posible sobre esta persona. ¿Es ella la que hace todo el proceso? Ella la nota. Ella pasa el trance y él la va interrogando. Sonrisa, como que llega siempre con una sonrisa y es carismática. ¿Lo que patio? ¿Lo que patio? ¿Qué patio? ¿Qué patio? ¿Qué patio? Cariedad, como que estricto. Eso sí. Casado. ¿Puedo ir a preguntar, casado? Está pensando en un hombre. ¿Qué visualizaron ahora? Un hombre de más o menos 40 años. ¿Hombre de más o menos 40 años? Ya. Muy carismático, sonriente y con rasgos más... Finos, pero era como estricto a la vez. Era como que me provocaba esa sensación de que a veces es como que... Chacota, pero... Ah, ya cuando hay que ser serio, serio. Tendría descendencia, hijos, ¿cierto? Un hijo. Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos. Dos hijos. Sentí dos. Hay alguna de repente como que ha estado de frente a cámara, ¿verdad? Sí, como ustedes delante de cámara. Sí, sí. Ya. Muchas personas reunían en torno a él como escuchándolo en un círculo. Vi a alguien y como muchas personas a su alrededor oyendo. Lo que esta persona dice. Claro. La estructura del... Sí, como del poder. Hay algo interesante que se acercaron unas luces rosadas, violetas, amarillos, que como que él tenía una cierta creencia como en ángeles. ¿En qué trabajaría esta persona? Fíjate que lo vi así como en un trabajo bien estricto, lo vi en como enseñando como normas, reglas, leyes. Está súper bien descrito lo que ha sido. Sí. Si lo único error... Tú vas a impartir justicia, tú educas. De hecho. En el programa, sí. Sí, por. En el gran rol del programa. ¿En qué trabaja esta persona? Dilo. Lo vi como un señor de normas como... como un carabinero o algo así. La idea es que ustedes nos digan al cabo de un tiempo de quién son estos objetos. No parecen, madre, hija. Parecen toda hermana. Antes de entrar hicimos algunos datos de que no... como que nos llegaron alguna información. Lo primero que siento de esta persona es que es una persona muy frontal. Siempre con la verdad. No le gusta andar con medias agua. Eso es muy cierto. Ella tiene como 38 años, esta persona. Ella, la persona, o es una ella femenina. Es una mujer. Es una mujer. Inteligente. Bastante racional. Racional. Racional y emocional. ¿Y esta mujer que ustedes me la describen tan completamente? ¿Es madre? ¿No es madre? ¿Está casada? ¿Está separada? ¿Está viuda? ¿Está anulada? ¿Está divisa? Una pareja que es como extranjera. Como claro. El hombre es claro. Ojos claros. Otes claras. Mucha admiración por su madre. Y lo hace mientras toca el... Mientras toca el reloj. Esa dos partes. La tiene descrita completamente esta persona. Que antes, mientras estuvimos esperando, estuvimos haciendo alguno, visualizando. Y algo la marcó mucho también como a sus 20 años de edad. Mi papá. Vivió una experiencia fuerte, está relacionado con su padre. ¿Tienes una experiencia de 30 años? Mis papás se separaron. ¿Aló? Se separaron cuando yo tenía 14 años. Cuando yo tenía aproximadamente 18, 19 años, fui a buscar a mi papá para hablar con él. Claro. Y no habló conmigo. Ah. No, por favor. El padre era de carácter fuerte, dominante. ¿Dices era? Sí, porque yo lo siento. Muy baja energía. Eso es una persona que está muerta, ¿no? Sí. Una pena. Trato de conectarme. Ella le marcó mucho. Es muy probable que su padre haya muerto. Este cuadro tiene una tremenda importancia para ella. Una A en su nombre, una C. Aquí se ven. Y una A. Sí. Y una A. Muy racional, pero también tiene su parte femenina, su parte coqueta, muy a flor de piel. Ya está ahí. ¿Ah? Ya está ahí. Ella está ilusionada con un, con una persona clara, ojos azules. Tú me hablas de una persona clara que además dice que no es chileno. Está como en el mundo del espectáculo, él. Tiene uno o dos niños, él. Puede ser argentina, argentino, él. Exacto. Esa persona también tiene una capacidad para resolver todos los conflictos sentimentales, económicos. A ella no le gusta que nada se le escape de la mano. Bueno, morena, alta, elegante, cabello oscuro. ¿En qué trabaja? Eh, tiene televisión. Como que tiene algo en el rostro que llama la atención. Esa casa. ¿Sabes de quién estamos hablando? Sí. Se nos viene Carmen. La, la jueza. Carmen Gloria Arroyo, la jueza. Sí. Si efectivamente este es el teléfono de la jueza, debiera aparecer la razón. Yo soy bien reservada conmigo. Sí, lo sabemos. Y hay cosas que yo no le he comentado prácticamente a nadie. No voy a entrar en detalles, pero sí hay un hecho muy importante que tiene que ver con mi papá que ocurrió a los 20 años. Solo por curiosidad, porque a mí la curiosidad es una cosa que me consume. No, 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 no. Ah. Esto es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. Es nuevo. ¿Y te lo regalaron? Sí. Ya. Tiene un buen gusto, Bernal. No, que ahí también me impresioné. Describió a otra persona que no hay nada de él acá y que tampoco está acá. Ay, impresionante. ¿Qué te pareció el resto, aparte de Patricia, que fue la primera que dijo tu nombre, y Dafne y Dalila, que también acertaron? Bueno, evidentemente son las dos más fuertes, pero sí estuvo muy cerca la que anda con el marido. Ah, Cristiana y Pamela. Cristiana y Pamela también estuvieron muy cerca, estuvieron, yo creo que se perdieron en que yo no era un hombre, que no era una mujer. Yo soy como una mujer media típica, no me gusta el vitrineo, no me gusta, soy como directa, clara, sí, tengo una estructura distinta. Puede ser eso que los haya confundido. Los rasgos de dureza, franqueza están más relacionados con los hombres que peor en las mujeres. La otra, la niña, la colorina, ella también estuvo muy cerca. Vanessa, vio alitas, dijo también. Sí, eso me impactó mucho también. Porque tú tienes un cuento con las hadas. Tengo un cuento muy bien fuerte con las hadas, sí. Yo te quiero dar las gracias por estar hoy día junto a nosotros. Gracias a ustedes. Que te vayan muy bien. Buena experiencia maravillosa. Estamos viviendo el último capítulo de la segunda temporada de nuestro programa Psíquicos y nos hemos trasladado hasta este sector, Puchuncabí. Precisamente en este lugar donde desapareció hace más de un año la joven Pascal. Así rastrean día y noche, prácticamente sin descanso. Ventanas, Orcón, Maitencillo, sectores costeros y quebradas buscando a Pascal. Día, noche, no hemos parado, no hemos descansado, pero nada, no encontramos nada. Ya que ya son cuatro días desde que se le perdió la pista a Pascal Alvarado de 17 años. Pasadas las 18 horas del martes, la estudiante de cuarto medio salió desde esta oficina contable donde realizaba la práctica. Su madre ha agotado todos los recursos que el sistema judicial tiene para dar con el paradero de esta joven de 18 años. Y es por eso que se ha contactado con nuestro programa. Tiene la expectativa de que nuestros seis finalistas sean capaces de entregarle algo de luz a este dramático caso que permanece en las sombras. Una nueva prueba para nuestros psíquicos. Están entre nosotros. Mi hija ese día fue un día normal. Se fue a su lugar de trabajo. Bueno, ella mucho antes me había dicho a mí que iba a ir a hacer un trabajo donde una compañera. Ya le dije yo, anda, pero ten cuidado. Como a las seis, con once minutos me llega un mensaje. Y en el momento de que le voy a contestarle, que me quiso contestar, no alcanza. No alcanzó porque no alcanzó a hablar. Solamente escuché dos veces ahí y para mí fue como que me hubieran dado un golpe a mí en ese momento. Esa fue la última vez que yo escuché a mi hija. Era alegre, la Bascar era alegre. Siempre conmigo traveseamos, jugábamos, todo el tiempo. Lo más terrible de esto es que se han hecho miles de cosas y nada, y nada, y nada, y nada. Entonces, es una angustia, una desesperación, un dolor. Yo a mi hija la presento viva, aún. Siempre la he presentido así. Pero el donde está es el que no sé. Esa es la pregunta que uno no tiene respuesta. Acá, en noviembre del año 2011, desapareció Pascal. No se sabe qué ocurrió con ella. Yo te voy a presentar a sus padres. Ellos te van a mostrar los objetos más personales de Pascal. No se sabe qué ocurrió con ella. Mucho dolor. Sus pies heridos. Algo quedó pendiente con el papá. Don Petro me comentaba recién que se enteró hace poco que Pascal estaba pololeando. Y me decía don Petro, me lo confirma don Petro, ¿no? Sí. El papá es el último que se entera. Justamente. A lo mejor eso puede ser. Sí, el de miedo. Y era miedo. Ella tenía mucho miedo de contarle. Ajá. ¿Ya? Me suena mucho el nombre o Miguel o Michael. Que muy fuerte al tomar la ropa me veo un auto blanco, chico, bien como desgastado, como antiguo. Un viejo. Y el cuello. Como que me faltaba, me dio taquicardia de esto y como que me faltaba respirar. Ella llamaba a su mamá. Vamos a conocer estos otros dos lugares y después seguimos conversando. Vamos a entrar al lugar donde ella estaba trabajando. De aquí sale dos para las seis de la tarde. Por favor, ingresemos. ¿Qué uno me puede decir de lo que has logrado captar acá? Se sienta, abre el cajón, saca algo de aquí como una cartera, un bolso, saca un papel, lo lee que no era la letra de ella, guarda ese papel y de ahí no la veo más acá. ¿Se va? Sí. Si querés me acompaña porque sabemos dónde fue después. Aparte de donde la amiga tenía que hacer otra cosa, tenía que ir a otro lugar. Ya. Algo hay ahí, la amiga algo sabe. No hay una certeza absoluta de que haya sido este camino, haya doblado. No, no cruzó. Ah, no llegó hasta ahí. No. Aquí para. Con el respeto que me merece la familia, yo a ella no la veo viva. ¿Ya? A ella la veo en una quebrada, pero no es aquí. Está como entre, como en una vez. Al fondo, yo no siento que haya estado más de 24 horas viva. Yo le pregunté qué es lo que ella percibía y ella tiene una impresión más menos clara de lo que puede haber ocurrido con su hija. Aquí exactamente dónde estoy yo, a ella se le pierde el rastro. O sea, ya no la veo caminar hacia allá, por sus propios medios. Veo este auto blanco que me llama mucho la atención, que son dos hombres. Lo que ve Vanessa, Janet, es un ataque a su hija que la suben a un auto. Es eso. Sí. Ellos necesitan saber qué pasó con su hija. Aquí conmigo, un hombre que ya conocía, un hombre que le siguió la pista. Sí, él la veía. Yo le voy a tratar de... Seguir los pasos de ella. El hombre tiene unas... Hay tres letras. La E, la F y la Y de este hombre en su nombre. Un hombre que la seguía, la miraba siempre. Yo no sé si ustedes reconocen a una persona así, yo se los voy a describir. Su rostro alargado, delgado, tenía como una cicatriz, algo aquí en la cara. Su pelo corto, oscuro. Pascal, en este momento la siento tranquila. ¿Pero la ve en este plano o la ve en otro plano? En otro plano. Aquí, antes de entrar, un tipo, ese tipo que yo hablé, ese estaba aquí, estuvo sentado en una de estas bancas, estuvo cerca de aquí fumando, varias veces. Y él sabía su trayecto, sabía dónde vivía, estaba aquí. Pascal salió de acá y siguió este camino, hasta donde está esa farmacia. Y siguió Pascal por este camino. Hay un árbol donde ella se encuentra, hay un árbol con una rama así, un tronco largo, delicado y con follaje, solamente es en la parte superior del árbol. ¿Y qué pasó en ese lugar? Ahí, aparte de abuso sexual, aquí hay marcas, un cinturón. ¿Perciben algo especial porque hay...? Él había abusado sexualmente de otras personas. Ah, o sea, es una persona que tiene un historial. Sí, pero que no había sido tal vez denunciado. Llama la atención en las mujeres, no es alguien que pasó desapercibido. Es muy probable que lo haya visto así, pero nunca se sintió atracción por él, ni mucho menos. Mira, caballo. 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 Yo vi un caballo. Eso dijo. Que había, muy cerca por donde pasaron ellos, en la donde pasó ahí había un caballo. Claro. Vamos para allá. Mira, mira para allá. ¿Tú sientes que en este sector donde hay una suerte de concentración de energía o algo que tú percibes? Sí, porque percibí los caballos cuando estaba en la casa. Y ahí están las casitas. Esas que dibujé. Esas casas, allá están, estaba dibujado como tres casas y como se ve así superpuesto. O sea, acá. Sí, como la parte allá, hay algo allá detrás. Pero hay un árbol, como te digo, y ese árbol. Sí, esto, permiso, lo voy a mostrar. Esto podría asemejarse un poco a las caballerizas que estaban allá. Sí, las caballerizas. Y me gustaría que, teniendo en cuenta ese marco, le expliquen a la mamá de Pascal, qué es lo que ustedes creen que ocurrió y dónde creen que ocurrió. Yo lo que siento en este caso es que aquí, este hombre que yo te digo, cometió uso sexual. Si usted ya dice que ya no se encuentra acá, no puede ver usted el lugar donde, o tratar de ver dónde la dejó. Yo siento, todo me indica para allá, yo no sé si hay un foso o algo ahí. Ahí él tiró, como que arcó con su cinturón y botó, botó, la tiró. Dafne y Dalila, yo creo que la descripción es suficientemente clara. Lo que ustedes describen que ocurrió es un ataque sexual que termina de manera trágica y violenta. Evidentemente, esto es solo una percepción. Es la información que ustedes han captado y yo les quiero dar las gracias por esto. Y vamos a dejar a Janet también un poco para que descanse después de esto. Janet, muchas gracias. Para allá. Hola. ¿Cómo está? Bien. Ellos nos han pedido esta aproximación realizarla de una manera distinta. Más que hacer el recorrido, ellos han preferido usar el tiempo para estar acá. Vamos a intentar contactarnos con la Pascal. ¿Me podría recostar la cama Pascal? Sí, ni un problema. Le pedimos permiso a los guardianes de este hogar, de este lugar, para poder trabajar. Quiero pedirle a los maestros que ayuden a buscar a Pascal. Puedo ver cómo camina. ¿Ya? Está como con un jeez, con un jeez, con un abrigo, como con un abrigo negro. Tiene como unos aritos de perla. Se pone como una zapatilla, como rosadita. Y así está como preparando para salir. Siento que ella sabe que va a un lugar. Está como un abrigo negro. ¿Qué haces en ese hombre? Están observados. Se acercan a otro lado. Ella lo conoce. Un hombre mayor. Hay como un sentimiento hacia uno de esos hombres. La sensación que puedo tener que ella como que tenía una cierta conexión con esa persona. Hay como un golpe en la cabeza. Como un cállate. Como que le hubieran pegado en la cara. Y a pie, disculpa. Como que... Como que si comprendiera. Y no comprende. Comprende, no comprende. Muy extraño. Sigo insistiendo. Porque la veo como que era una cita común. Cosa premeditada. No era algo que no supieron. Se ve como un viaje. Es como que va a algún lugar. Es un vehículo de transporte. Pero no puedo... No podría discernir que sale de aquí. Ya no está acá en este lugar. No está aquí. No está. Está fuera de la ciudad. Riz, hemos... Está fallecido. Está viva. ¿Por qué está siendo así? Está presente. No lo siento. Agradecer a los maestros. Y a la cuenta de tres, estarás volviendo. Dos. Uno. Muy tranquilo y relajado. Entiendo que lograste la conexión, primero que nada. Porque hiciste una descripción bien acabada. Y yo le preguntaba a usted... Porque incluso me llamó la atención. Una chaqueta de negro. Y le decía... ¿Negra con algo gris? Y usted me decía, sí, chaqueta de negra. Sí, me dices, entiendo. Y con aro como de perlita. ¿Así estaba ella ese día? Sí. Y como las zapalletas de 10 tienen como algo rosado. Y ella sabe que va a un lugar. Después que sale. Se vistió para ir a un lugar. Entonces, hayan dos o tres hombros esperándola. Que la observaban cuando la estaban viendo. Ella conversa con esas personas. Y hay un hombre mayor. Por lo cual, de cierta forma, hay alguna... Hay una especie de vínculo. Una especie de vínculo. No sé, ella iba muy nerviosa, muy ansiosa. Ella... Sabía que estaba este encuentro. Ella salía de la cita, claro. Lo vimos después a las 2 am de la mañana. Porque en ese lapso, a las 2 de la mañana, entre ese lapso, yo tuve una conversación con la persona. Y como que... Ella pidía disculpas, pero como que la golpearon en la cabeza. Y... Aquí en la cara le iban a hacer una cosa. Claro, la golpearon, pero ella pide disculpas como... Igual no comprendía. ¿Por qué? Por la situación. Nosotros vemos que ella no está fallecida. Ella está viva. Es completamente distinto de lo que nos dijeron las otras personas. Sí, bastante distinto. Antes, ustedes la ven con vida. Sí. Otra diferencia, en relación a lo que nos han dicho los otros participantes, es que ustedes hablan de un encuentro que está concertado. Ella sabe que va a un encuentro con esta persona. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vimos trabajando en el caso de Pascal Solán Chalvarado Soto, que desapareció el 8 de noviembre de 2012 en Puchuncabí. Lo principal es que nosotros vimos que estaba viva. Nosotros vemos que está en la zona de Chimbarongo, que es la sexta región, llegando a casi la séptima región. En la zona de Peor en Nada, que se llama, que se conoce. Ella está en una zona pasando un puente, donde hay un pequeño riachuelo debajo, cuidando a un puente. Una señora, en cierta forma, que tendría más de 60, 70 años, y que está con un joven, máximo 30 años de edad, que maneja una moto, una moto Yamaha. Está en una zona campestre, donde hay dos árboles que hay cerca de una zarzamora en un cierre. Hay gallina, hay chancho, hay algunos animales típicos de zona campestre, un horno de barro en la casa. Estamos en la localidad de Peor en Nada, donde aparecía en nuestra visualización un sector muy llamativo, que era una casa muy antigua, muy de campo, donde hay un riachuelo pequeño. Bajo esa visualización y bajo ese aspecto, venimos en busca de Pascal en este momento. Un poquito más adelante, mano derecha, hay una entrada, hay dos puentes, uno que es el puente Peor en Nada y otro puente de las Cabras. Y vemos que está como en un altito, como en una pequeña loma, la casa de ella. Y estaría vestida con jeans, con el pelo tomado y con una polera blanca. La casa está pintada con un color azul celeste más clarito, pero no es de madera. Ya hay como dos casas y la casa por fuera está como bien protegida. Y el mensaje para todos nosotros es que estemos con el corazón como prendidos contra el boquillo. Ella no sabe que venimos, pero quiere ser buscada. Este es un lugar muy importante dentro de la visualización, porque vemos que está el sauce, que habíamos percibido la visualización y este río, un pequeño riachuelo que tiene una especie de puente y este ha sido un punto de referencia en el que nos hemos guiado para esta búsqueda. Entonces este es un punto que realmente para nosotros proyecta mucha información. Bueno, estamos aquí en el sector donde visualizamos a Pascal. Dimos con el lugar donde visualizamos que es una casa que está al interior por un camino de tierra. Está un pequeño riachuelo, agua que corre, están los animales, los perritos que veíamos en el camino. Bueno, llegamos a la casa en cuestión, lamentablemente al lugar donde llegamos ya no se encontraba Pascal. Sin embargo, estoy absolutamente convencida que la energía aún se sentía ahí. La han visto también, sienten la moto que nosotros vimos, que ella transitaba en moto. Y lo más importante es que hay un indicio, hay señales. Hay señales que dicen que no, no se han visto, pero al menos hay señales de personas que también sienten la energía ya que estaba presente. Dicen verla, dicen haberla visto, bueno, como en todo, vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando, hemos recibido señales en base a nuestras visualizaciones que nos dan también más energía para seguir el camino. Patricia, estamos en la casa de Janet y Petro. Ellos son los papás de una niña, Pascal, que el 8 de noviembre del año pasado desapareció. Y los papás estaban desesperados y ellos han querido que ustedes vengan a intentar entregar algún tipo de ayuda. Tú vas a conocerlos a ellos y vas a conocer también la pieza de Pascal. No. Al fondo. ¿Me ponen? Esta es su habitación. Este es el uniforme que ella utilizaba. Y este es el muro en el cual plasmada sus pensamientos, sus recuerdos, su alegría, su tristeza. Todas sus cosas. Bueno, yo creo. Imagínense cuál están ellos. No, de tu corazón no. ¿Cuál es su habitación? No, es que no. Es que siento mucho de la revera llena. Patricia, ellos tienen súper claro que esto no es ni con mucho una ciencia exacta, que ustedes no son ni magos ni adivinos y que tampoco van a sacar un mapa debajo del sombrero porque no es el estilo. Pero tú eres una persona perceptiva y tienes una sensibilidad que te hace diferente. Iván, que estoy impregnada, no puedo más. Tómate tu tiempo, Patricia. No, es que no, es que siento el dolor de ellos. Ellos están destrozados, güey. Yo soy madre. Le siento algo muy triste, muy doloroso que ha sucedido. ¿Quieres quedarte un ratito con ellos, tranquila? Ah, ya. Quédate un ratito con ellos. ¿Cómo está? Usted lo dijo, vos, triste. No, no. Estoy desesperado. Con una esperanza todavía de tener algo positivo sobre mi hija, pero... La verdad es que yo no... No sé qué, no debo decir lo que yo siento porque es duro. No, no puedo decirlo. No debo decirlo. Mi percepción es que algo malo ha sucedido. No tenga miedo porque yo... No, si es que no es miedo, es que es muy difícil. ¿Para que quieres dejar tu prueba hasta aquí? Sí. ¿Tú no puedes hacer la prueba? No puedo hacer la prueba. No puedo. De verdad que no puedo. No está pasando. Explícame qué te pasa. Quiero saber qué te pasa porque... Pero no, no quiero decirlo. Tengo un... Tienes un mal presentimiento. Un mal presentimiento. Entonces, la verdad, usted me dice... Y yo no soy Dios, no soy... No, esto es un tema muy delicado, pero esa es mi percepción. No te sientes capaz de entrar más allá por respeto a ellos. No, por respeto. ¿Algo que le quieras decir a él? Eso. Fuerza. Fuerza. Y todo es por algo en la vida. Todo. Hasta lo más trágico y todo, todo es por algo. Eso. Chao. Gracias. Gracias. Bueno. Alba, ¿cómo estás? Loni, ¿cómo estás? Pase. Por favor, adelante. Alba, en este sector se produjo un hecho muy grave. Una joven de 18 años desapareció. Le vamos a pedir que dé lo mejor de sí para llevar algo de tranquilidad a esta familia que desde el año pasado no tiene un día sin acordarse de esta niña, de que no se sabe nada. Alba, le pido que pase por favor y le voy a presentar a Yanet y a la señora Yanet. La mamá, esto es gusto, señora. Yo cuando venía a caminar hacia la casa aquí, hurgué un poco las cartas y lo primero que apareció fue esta carta. La carta diabólica. Y sospeché algo muy feo que le había pasado a la niña. Ella es muy hermosa, una chica muy hermosa. Sí, sí. Delgada, sospecho delgada, pelito liso. La veo de pelo liso. Yo le pido a Albán que se concentre, tómese su tiempo. Que las apariencias no te engañen y permitas que la gente te cizalle. O sea, ya había un indicio de que Pascal estaba sintiendo algo, que pasaba detrás de algo, estaba echándole veneno encima. Como que siento que trata desesperadamente de comunicarme algo. Concéntrese. Primero que nada. Gracias, señor. Ella tenía problemas con una persona, con un señor. Vi como un abuso sobre la niña, como que alguien la arrastró. La retiene, la lleva y la saca lejos de acá. Quiero tomar sus manos, por favor. Yo me siento que ya se ha ido. Perdónenme. Perdónenme, yo me siento que ya se ha ido. Físicamente del asiento que está fuera. Fuera de su cuerpo. Y que dejó de sufrir. De alguna forma Pascal trataba de comunicar. Ella está viendo dónde está. Yo le quiero decir, señora, que esté, como ella está en este momento, está más feliz. Estoy transpirando entero. Porque está ella aquí con mucha energía. Y este robo de su hija, este rapto de su hija, que eso es lo que realmente sucedió. Esto no ha sido que haya ido con nadie, pero a ella la engañaron. A ella la llevaron engañada a una parte. Y esta fue una persona, hombre, que no era bajo de estatura. Don Petro, quiero pedir que lo tenéis consuelo con nosotros. Ya le acompañen un momento. Por favor. Gracias, señor. Estamos en el lugar donde hay las últimas pruebas evidentes de que su hija estuvo. Acá, donde estaba realizando su práctica. Después usted le pide que vaya a la farmacia a dejar un recado. Mira, Pascal sale. Y aquí, mire, 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 mire. Y cuando sale Pascal de aquí, algo pasó en su celular. Algo pasó. Ella, Pascal, algo recibió. Un mensaje. Algo llegó, mire, a su celular. ¿Anda con su celular? Sí. Ahí está. Sale de aquí a la farmacia. Y ahora sale a la misma situación porque sale preocupada. Ella camina. ¿Hacia acá? Ya. A ver qué pasó aquí. Aquí me notan los izquierdos. Aquí pasó algo. A mí se me ocurre que se juntó con alguien. Se me ocurre que se juntó con alguien, con un varón. Yo lo percibo a él, trayéndola con la fuerza, como obligándola a venir para conversar. Siento que el tipo, digamos, tiene una... Le habla con un bozalón fuerte. O sea, le habla de alguna manera, digamos, de forma mía grotesca a su hija. Siento que Pascal le replica de alguna manera, o sea, le contesta. Mira el péndulo, ¿cómo está? Negativo, 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 negativo. Me diría muy mal. Aquí en el estresadito venía muy riguete contra mal. Aquí siento mucha angustia. La Pascal me permite, aquí en esta zona, aquí en este sitio, haya mucha angustia. Y pienso que el tipo la secuestra. Creo que él prefirió tenerla con él retenida, o sea, como raptada. Esa es la situación que yo vi. En todo momento, desde que llegué a la casa, a modo de cierre de la prueba, quiero que usted sea lo más transparente en decirnos qué ha persiguido. Una de las cosas que sentí, un dolor inmenso, infinito, como la pérdida física. Eso fue lo que yo percibí en primer momento, o sea, tengo que ser claro. Gracias por estar con nosotros. Veo un hombre, como de treinta y tantos años. Pero tengo la sensación de que ella lo hizo como cuando tú te ilusionas con algo, con alguien, sabiendo que no le van a dar permiso, sabiendo que los papás no la van a entender. Y ella decide irse. Pero no lo está pasando bien. Tengo la impresión de que ella se arrepintió. ¿No se puede comunicar? Yo creo que la vergüenza tiene, yo siento pena. No sé cómo explicar, no sé si me van a aceptar, no sé si me van a entender. Porque ella siente que los traiciona. Creo que ella tiene que entender que puede, o sea, de alguna manera se tiene que devolver. Que todo es conversable. Que los papás a veces entendemos mucho más que lo que los hijos piensan. La idea nuestra, en principio, es que tú estés acá, en este espacio tan íntimo de Pascal, pero también que nos acompañes hasta el último lugar donde hay cierta certeza de que estuvo. Vamos. Ella quiere encontrarse con alguien. Ahí es como un encuentro, pero vuelvo a insistir. Ella diste de algo que había decidido con un tercero. O sea, lo que tú estás diciendo, en el fondo, es que ella tenía una relación con una persona mayor. Sí. Que habían quedado de acuerdo para irse. Con textura media, de como 30 años. Ya. Tengo la sensación de que se junta con esta persona. Ya. Porque veo un auto. ¿Y este hombre andaba solo? No. O sea, no es una decisión de pareja, entonces. Es que me da la impresión de que ella, si habían conversado el irse, ella le había manifestado que no estaba segura. Ya. Y... Es que yo siento que el tipo es como... Ocesivo. Dominante con ella. Ella caminó por acá y... Desapareció más adelante. Y unos metros más adelante ya no hay nadie que la haya visto cerca. Ella subió para dialogar. Quiero conversar contigo, quiero que hablemos de este tema. Sí. Ella se ve como confiada. Y finalmente... Ella esperaba que después de esa conversación la cosa quedaba aclarada y se podía como terminar este tema, este problema, esta situación. Y finalmente ella se la lleva. Le quitan algo. ¿Por qué te sientes la sensación de que ella trató de pedir ayuda, hablar, explicar? Efectivamente, la mamá de Pascal recibe un intento de comunicación de ella. Ella llama y alcanza a... La chica dice, ¡ay! Y es todo lo que se alcanza a escuchar. Y ahí... Y eso fue exactamente a las 6 con 11, fue... Metros más adelante. 30 metros más adelante. Y lo importante, ojalá, si alguien la viera, si la llegan a reconocer, ojalá que alguien se le acerque y le diga, ¡claro! O sea, yo creo que ella necesita mucho apoyo para poder despegarse de donde está. Para que una persona que tiene sensibilidad especial percibe algo que te quiere comunicar. Yo percibo que ella está viva. ¿Ok? No pierdas la esperanza. Vas a tener noticias vivas. Puede ser que no lo esté pasando bien. ¿Ya? Que necesita un poco más de tiempo, más de ayuda. A lo mejor esto le va a servir. Si ve esto, que entienda que sí puede volver. Pues lo que yo quisiera es que volviera. Tenerla en mis brazos nuevamente. Yo me lo imagino. Abrazarla, besarla y... Que le cuento la amo, cuento la extraño. Yo te doy las gracias. Nos vamos a despedir aquí. Yo también le doy las gracias. Esperemos que la detalle haya sido útil para ti, para tu familia. Yo también le doy las gracias a ustedes. Gracias, Janet. Muchas gracias. Te agradezco mucho para abrirnos tu casa y tu corazón. Gracias. Gracias, Abra. Estamos viviendo los instantes finales y decisivos de esta segunda temporada de Psíquicos. Están entre nosotros. Hemos pasado por dos pruebas electrizantes. Resultados sorprendentes. Su decisión va a determinar al ganador de esta segunda temporada de nuestro programa. Junto a Pablo Maquena veremos quiénes son los dos eliminados que nos llegan al tramo final de esta dura competencia. Psíquicos están entre nosotros. Buenas noches. Siendo las 11 y 27 de la noche, nos encontramos con los seis finalistas que sueñan con convertirse en el número uno. En el mejor de los mejores de entre los psíquicos de esta segunda temporada de nuestro programa. Han sido muchas semanas arduas, de mucho trabajo, en que han tratado de demostrar que tienen los poderes que los hacen muy, pero muy diferentes a todos nosotros. Pero tan solo uno será el ganador, y dos de ellos nos abandonan en tan solo unos minutos. Como lo haremos, usted decide en su casa. A través de votación telefónica, tienen que mandar un mensaje de texto con el nombre de su psíquico favorito al 11-05. Los dos psíquicos con la menor votación serán eliminados en tan solo unos minutos. Si su favorito es Vanessa, la palabra es Vanessa al 11-05. Si es Cristián y Pamela, la palabra clave es pareja. Si es Hada, la palabra es Hada. Si es Patricia, Patricia. Si es Albán, la palabra es Albán. Y si es Dafne y Dalila, la palabra clave es brujitas. Quedan pocos minutos, ustedes deciden quién es el mejor y el ganador de los 5 millones de pesos. Pero además, por participar, podrán ganar 500.000 pesos. Vanessa, te convertiste entre las mesas psíquicas de miedo que hiciste y algunos asuntos con el péndulo en que estuviste muy certera en una de las favoritas del público. ¿Cómo te sientes habiendo llegado a la final? Feliz. O sea, ya me siento ganadora. Siento que el cansancio en algún momento nos ganó. Pero ya estando aquí, después de tres meses y un poco más, estoy feliz. Quiero que veas algunas de las escenas en que muestras todas tus habilidades dentro del programa. ¿Cuál es tu elección? El 3. 16. Muy bien, Vanessa. Vanessa. Nicolás Mazú. Nicolás Mazú. ¿Tú sabes de quién estamos hablando? Pienso que puede ser... ...Carola o Carolina de Moraz. Me mataste. Vanessa, la verdad es que viendo estas imágenes, nos damos cuenta que las mesas psíquicas fueron de las cosas más impresionantes que hicimos. Sí. Este es el minuto para que llames a tu público y los invites a votar por ti al 11.05. Por favor. Invito a familiares, amigos, a mis páginas de fans que ahí me apoyaron con fotos, con Vanessa al 11.05. Que por favor, manden 11.05 Vanessa. Sigan apoyándome. He leído todos sus mensajes, he contestado a la mayoría. Por favor. 11.05 Vanessa. Lo último, lo último. Bueno, toda esta votación está siendo certificada por Juan Ignacio Carmona, notario. Cristian Pamela. Nuestra segunda parejita de una parejita muy especial. Entre los trances, una cosa media hipnótica, llegaron a resultados absolutamente alucinantes y son uno de los favoritos de muchos de nuestros telespectadores. ¿Cómo se sienten? Súper bien, súper tranquilos, felices. Tres meses, como dice Vanessa, súper duro, más de tres meses. A veces muy prendido, a veces muy cansado, pero la experiencia es inigualable, súper contento, porque de verdad, esto es una escuela. Esto es una escuela y mejoró mucho la intuición, mejoró mucho la percepción y súper felices, súper felices. O sea, se sintieron avanzando y creciendo. Te veo disfrazada de princesa, además. Sí, claro. ¿Ah? Es un lapso. ¿Un lapso? Ah, no, yo pensé que estás maravillosa y quiero que veas lo maravillosa que fuiste en estas 12 semanas en cada una de las pruebas. Cristian y Pamela. ¿Color amarillo? Ah, chao. ¿Es el auto correcto? ¿Fanny? ¡Es mujer, hombre! ¡Baja, tranquilo! ¡No! Muy bien. Gana este tercer capítulo Cristian y Pamela. ¿Hay algún mensaje? Mami, estoy feliz. Feliz. Los psíquicos que estuvieron más conectados a mi hijo fue Pamela y Cristian. Cristian, Pamela, llegó el momento de que no reciban más mensajes, sino que manden un mensaje a sus seguidores que tienen que votar por ustedes como pareja al 1105. Verdaderamente estoy más que agradecida de decir no esperé jamás llegar a esta instancia, te soy muy honesta. Partí bien pollito. Debo ser sincera, estoy feliz porque la gente en la calle nos reconoce, esa pareja, dos, pareja. Termino de convertir en araña a pollito. ¿Ah, sí? Los felicito porque tienen muchas posibilidades de ser los ganadores. Muchas gracias. Ada, llegaste de las últimas y revolucionaste todo con una certeza, con una rapidez, una cosa como flash, y tus respuestas casi siempre daban en el blanco. Tú misma te estabas sorprendiendo y te estabas conociendo en esto de las artes ocultas. ¿Cómo te sientes? Bueno, súper feliz, tremendamente feliz. Estoy demasiado asombrada de las cosas, de todo lo que ha pasado. El grupo de gente que he conocido ha sido la experiencia más bella que he tenido. Si tú estabas asombrada de ti misma, nosotros, y lo vamos a mostrar a través de estas imágenes, muchísimo más. Ada. Esta chica es de un realista. Mira, entonces ahora acabamos el trabajo al revés. ¿Te dijo? Firma. Aquí la señorita dice que está estaba robando. Ada. ¿Y podría ir a dónde? Como en el estómago. Yo no quiero estar aquí. Te dirás más cuchillazos virtuales. Ahora llegó el momento de hablar con tu público y pedirle que voten por ti al 1105. Primero agradecerles a todos. Esta experiencia ha sido maravillosa y conocer a tanta gente ha sido un regalo de Dios. Por favor, voten por mí. 1105. Ada 1105. Patricia. Dos temporadas con su puro. Casi ganó la temporada pasada, llegó muy lejos. Ahora ha andado con sus cosas y sin embargo está acá con sus propios méritos. ¿Cómo se siente después de ya cuántos meses acá? Me siento un poquito cansada, agotada, pero con toda la energía y agradecida del público en las calles, de los abrazos, de todo. Vea su participación para que se dé cuenta que es mucho más poderosa de lo que siente cada semana. por algo está acá. Patricia. Pero no sé por qué me inclinan a cinco. Bien, bien. El uno. Muy bien, Pat. Para, 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 para. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! Es el dos. Tres. Patricia quieta Patricia, llame a su gente para que vote por usted Háganle manitos ahí, vamos La manito para que voten al 11-05 por Patricia, los quiero mucho Muy bien Albán, dos temporadas, casi gana la anterior El regalón absoluto de la gente Esta temporada ha andado con más hachaque que las piernas, que las rodillas, que los hombros Y sin embargo, llegó a la final Y mostrando cosas muy impresionantes ¿Qué tal se siente hoy instalado en la final? La verdad es que me siento muy grato, antes que nada feliz, feliz Porque estoy con este grupo humano tan selecto, de personas tan especiales, de compañeros A veces fuimos muy fuertes con encontrones así psíquicos, poderosos, pero potentes mis amigos Yo lo siento, más que compañeros de acá de grupo, amigos Bueno Albán, aquí vamos a mostrar todo lo que son las imágenes del Power of Love Que fue su segundo grito de esta temporada Dios mío, señor Jesús, veo a todo el equipo de Chile ¿Cuántas moguitas son? Son dos ¡Bravo! Esta puta impresiona, yo veo como cuatro personas ¿Cuatro personas a la foto? Siento que estés en la otra ¿Sí? ¡Bien! ¡Vamos! No me saques de... No me saques, chicos, Jacobo, no me saques ¡Bien! ¡Gloria! ¡Bien! 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 Bueno, me salvo, chicos Esta vez me salvo ¡Gloria! Albán, felicitaciones Y usted esta pega la conoce bien porque es su público Por favor, llame a que voten por usted Gracias, yo le pido a toda la gente que realmente me aprecia de corazón Que así como están votando por mis compañeros que también se lo merecen y mucho También voten por mí, los que quieran de mente de corazón, insisto, al 1105 Opción Albán Gracias Dafne y Dalila ¡Uh! Llegaron en la mitad del programa y dejaron la escoba Primero nos mostraron unas capacidades impresionantes Pero además armaron una cantidad de conflictos Cómo se sienten hoy instaladas en la final Feliz de haber llegado a esta instancia Fue una experiencia enriquecedora Por conocer a este grupo humano Todo nos ayuda a crecer Independientemente de las cosas que hubieron Pero igual estamos agradecidas de haber conocido a todas las personas A todos y cada uno Ver cómo se complementa la conversación de ustedes cada vez es algo maravilloso Y ahora vamos a ver cómo se complementaron en cada una de las pruebas para dar lo mejor de ustedes Dafne y Dalila Y esa respuesta es... Es el número 3 Felicitaciones Gracias 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 Sus temores y sus miedos Todos tan arraigados En su infancia En su niñez Sí Con la imagen de su padre Sí Gracias ¡Aaah! ¡Aaah! Como que tiene algo en el rostro Que llama la atención ¡Oh! ¡Sacada! ¡Oh! 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 Dafne Dalila Las Brujitas En buena honra Llegó el momento de que llamen a su público Y pidan que voten por ustedes Le pido por favor que toda la gente de Viña A toda la gente del sur Que cree en nosotros A todos nuestros fans Amigos, familiares Que voten por Las Brujitas Dafne y Dalila Al 1105 Todas las mamitas y su hija Y a los huacitos del sur Aquí estamos Aquí estamos Las Brujitas Ok, Brujitas al 1105 Y llegó el momento En que dos de ustedes Tendrán que abandonar el programa Cuatro llegan por votación popular A la prueba final Y pueden convertirse en los ganadores De los 5 millones de pesos Y además convertirse en el mejor De los psíquicos De esta temporada En mis manos Tengo el resultado Y voy a decir Aquellos Que tuvieron Las más altas votaciones Mientras los voy nombrando Van dando un paso adelante El primero que se instala En la gran final Y puede convertirse En el ganador Y mejor psíquico De este programa Es Ada Adelante Por votación De nuestro público En sus casas También se instalan La final Junto a Ada Cristian y Pamela La pareja Junto a ellos Y porque la gente Los prefirió en su casa Les creyó Y vio cosas maravillosas En sus poderes Se instala Junto a ellos Vanessa Vanessa Queda Solo Un poco Y dos de ustedes Tendrán que abandonar El programa Para siempre Se instala Entre los cuatro mejores Por decisión popular Las brujitas Dafne Y Dalila Patricia Albán Muchas gracias Por haber sido parte De este programa Felicito A los cuatro finalistas Y los invito En su casa A quedarse En nuestra pantalla Porque no solo Se viene El ganador De este programa Sino que se viene Una prueba Que les dejará Los pelos De punta Sigan votando Porque ustedes Deciden Quien es el mejor Porque el mejor De los psíquicos Está entre nosotros Estamos viviendo momentos Cruciales En el programa En unos minutos más Sabremos Quien es el ganador El mejor De los mejores De psíquico Entre los psíquicos Y usted decide En su casa A través de la votación Tiene que mandar Mensaje de texto Al 1105 Con su favorito Puede ser Cristina y Pamela Que son pareja O hada O vanesa O brujitas Que son Dafne Y Dalila Pero antes de eso Tenemos competencia Cada uno De nuestros psíquicos Se enfrentará A cinco maletas En una de ellas Hay dos millones De pesos Ocho millones De pesos Están en juego Todos Pueden Ganar Y se lo llevan Inmediatamente Para la casa Pero tienen Tan solo Dos minutos El primer turno Es de la pareja Pamela Cristian Yo sé que para usted Es difícil Porque normalmente Tienes que estar En tránsito Y toma tiempo Esta vez Tienen solo Dos minutos Van a tener que usar Su intuición Cinco maletas Una maleta Tiene dos millones De pesos Que se pueden llevar Inmediatamente Para la casa A partir de ahora A trabajar Tienen solo dos minutos Y necesito Una respuesta Recibieron mensajes previos Uno dos Tienen que definirse Queda tan solo ¿Pueden tocar la maleta? No No pueden tocar la maleta Ni tocar a las chicas Tan solo percibir En la cercanía 20 segundos Diez segundos Y en este minuto Me tienen que dar Su decisión Cristian Pamela ¿Cuál es la maleta Que eligen? La número Dos ¿Están de acuerdo? Maleta número dos Por favor Se ponen detrás De la primera mesa Señorita De la maleta número dos Por favor Acerque la maleta A la mesa La maleta Será repuesta Con una maleta Con el mismo contenido De tal manera Que todos los concursantes Tengan las mismas posibilidades Y en este minuto Es el turno De Vanessa 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 ha sido abducida En la mitad del proceso Pero aparece en este minuto Pensé que habías vivido Una situación psíquica Vanessa No, casi Vanessa Cinco maletas Tan solo dos minutos En una de esas maletas Dos millones de pesos Que pueden ser tuyos De inmediato A partir De ahora No puedes ni tocar la maleta Ni tocar a las chicas Adelante Vanesa No se ha sorprendido No solo con péndulos Sino también con intuición ¡Ah! La voz Así de rápido Tienes un minuto Y diez segundos más La voz ¿Estás segura? Me parece muy bien Vanesa Por favor Te vas A la mesa Número dos Y la chica De la maleta Número dos Deja La maleta Sobre la mesa En cualquiera De esas dos maletas Podrían haber Dos millones De pesos Hay ocho millones De pesos En juego Y vamos Por el tercer finalista Necesito Necesito que se presente Ada Ada Hola Esta prueba Para ti Debiera ser Bastante fácil Tú eres rápida Y aquí lo que falta Es tiempo Cinco maletas En una y dos millones De pesos Tienes que elegir Cual es la maleta A partir de ahora No puedes ni tocar la maleta Ni a las chicas Adelante La cuatro Ada La cuatro Ya De nuevo La maleta Número cuatro Sin titubear No quieres aprovechar el tiempo Esta vez Lo que hay adentro de la maleta Va a ser tuyo Y son dos millones De pesos La cuatro La cuatro Muy bien Ada Si estás segura Entonces te pido Que te pongas Detrás de la mesa Número tres Y a la señorita Con la maleta Número cuatro Que deposite la maleta Sobre la mesa Tenemos dos parejas Que han elegido La maleta Número dos Cristian y Pamela Y Vanessa Y Ada Eligió la maleta Número cuatro Todos Pueden encontrar Los dos millones De pesos Así como todos Pueden equivocarse Y ahora vamos Por los últimos finalistas Que entren Las brujitas Señoritas Vengan para acá Tan rápido que andan Se mandan solas Todo el programa Se mandaron solas Les doy las instrucciones Tienen dos minutos Cinco maletas Solo una Tiene dos millones De pesos Tienen dos minutos Aprovechenlos No van a tener Un segundo más Pero no desperdicien Los que tienen A partir de ahora Los dos millones De pesos Pueden ser sumos Las rojas No pueden tocar las maletas Ni a las chicas Cuatro parejas Cuatro parejas Ocho millones En juego Cada uno Se puede llevar Dos millones De pesos Sin mediar Más Que el decir La maleta Correcta A doble péndulo Se decide esta prueba Señoritas Les quedan Cuarenta y cinco segundos Estamos cumpliendo el tiempo Daphne Dalila Me tienen que dar Ponganse a este lado Me tienen que dar una respuesta ¿Cuál es la maleta que eligen? La maleta número cuatro La maleta número cuatro Les voy a pedir por favor Que se pongan detrás de la mesa Y a la señorita De la maleta número cuatro Que deposite La maleta sobre el lado Señores psíquicos finalistas Cada uno de ustedes Eligió una maleta Donde pueden haber Dos millones de pesos Daphne y Dalila ¿Creen que la decisión Fue la correcta? Sí Me encanta Como contestan al unísono Sí Vamos a ver Brujitas Las felicito Porque se han llevado Un indio pícaro Los dos millones de pesos No eran Ada Cambió Otro indio pícaro ¿Qué sucedió? Estoy súper nerviosa Los indios pícaros Sí Están de vacaciones Vanesa ¿Cómo te sientes Frente a tu decisión De haber elegido La maleta número dos? Segura Como todas las pruebas Que he hecho Acá hay dos millones de pesos No sé ¿Qué tipo de seguridad es esa? No sé No sé Pero me marcó mucho el dos Así que algo tiene que haber Algo tiene que haber Te marcó mucho el dos O sea Algo tiene que haber Uy Vanesa Cristian y Pamela Voy a aprovechar De abrir la maleta De ustedes Porque ustedes eligieron El mismo número El mismo El mismo número ¡Ay! ¿Habrán cuatro millones De pesos acá? Cristian ¿Qué piensas tú? Porque ustedes siempre pelean Dicen una cosa Después empieza la cosa Que se la llevan para la casa Y uno nunca sabe Qué sucede en la noche Cuando tomó Uno la decisión Y el otro quería Otro número ¿Cómo se sienten En este minuto? Hay un cierto calorcito En el número dos Entonces Eso fue lo que Un calorcito Nos llevamos Un calorcito Me parece tan interesante Cada cosa que han dicho Dijeron calorcito Y dijeron que No están seguros Lo sentí Lo sentiste Lo sentí Voy a abrir Una sola maleta Sí, por favor Una es suficiente Lo sentí Dije Lo sentí Lo cerramos La verdad Es que más que dos millones de pesos Esto parecía un premio de Consuelo Literalmente No es necesario No, eso no Les voy a develar Donde estaba efectivamente La maleta Con los dos millones de pesos Para que se torturen Una vez más Cristian y Pamela ¿Se acuerda cuando dijeron Entre la dos Y la uno? Claro Mentira Hasta el último Nos pasa lo mismo A uno A ver A ver Uno, dos O la tres ¿Alguien quería la tres? No ¿Usted? Ay Bueno, habría sido Un condoro Un condorito No muy lejano Un indio pícaro Son como nuestros dos representantes De la fauna nacional Pero Pamela y Cristian Estaban con la uno Una vez más Y aquí hay Dos millones de pesos Que podían ser Para cada uno De ustedes En sus casas Sigan votando Porque a la vuelta De comerciales Sabremos ¿Quién es El mejor De nuestros psíquicos? Porque ustedes deciden Y entre nuestros cuatro finalistas Está El mejor De todos Son cinco millones De pesos Que se pueden llevar Y quinientos mil pesos Que se puede llevar Usted En su casa Por el simple hecho De votar Una pausa Y volvemos Porque El mejor De los psíquicos Está entre nosotros Psíquicos Están entre nosotros Hemos llegado Al momento Más esperado De esta noche Sabremos ahora Quien es El mejor De los mejores Vanessa Cristian y Pamela Ada Dafne Y Dalila Ustedes han sido Elegidos por el público Como los mejores De esta temporada Pero solo uno de ustedes Se llevará El premio De los cinco millones De pesos Y el honor De convertirse En el psíquico Entre los psíquicos El que demostró A través de sus habilidades Tener ese poder Que lo hace Tan Especial Antes Quiero dar El ganador De las llamadas Telefónicas De nuestra votación De la gente Que eligió Quien es el ganador Y el nombre es Carolina Campos De Colina Telefono 96384 XXXX Ella se lleva 500 mil pesos Por haber participado También queremos agradecer A la Universidad SEC Y su campus Arrieta Donde nos encontramos ahora Que nos ha servido Con su belleza Para muchos de los capítulos Y esta noche final Pero ahora Tenemos que saber Quien es El ganador El mejor De todos Que nombra a continuación No solo venció A los seis finalistas De esta noche Sino que dejó Durante semanas A muchos En el camino Desde el primer capítulo En que se fueron elegidos Los que participarían A prueba Tras prueba Demostrando Que realmente Son Excepcionales El ganador De esta temporada De psíquicos El mejor Entre ellos El favorito Del público El con más poderes Es 5 millones De pesos Y se convierte En el mejor De todos los psíquicos De esta segunda temporada El psíquico ganador Es Ada Castro Felicitaciones Con el 31,1% De los votos Se constituye La ganadora Del programa La mejor De nuestros psíquicos Ada Castro Pero quien entró Al final del programa Y demostró ser Absolutamente Excepcional Ha sido un camino largo Para llegar hasta final Queremos agradecer al resto Los participantes Cristian Pamela Brujitas Vanessa Durante 12 capítulos Participaron del programa Tres meses de competencia Pruebas maravillosas Nos sorprendieron En más de 50 pruebas Ada Eres la ganadora Te felicito Y aquí Tu tres ¿Qué sientes en este minuto? ¡Bravo! 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 Ada Fuiste absolutamente Alucinante Desde que entraste Con tu cosa así Nos diste momentos Absolutamente notables En el programa De De momentos En que En que decías Exactamente Lo que era en unos segundos O lo que hiciste En la cárcel La verdad Es que Nos encontramos Con una gran psíquica Una gran persona Muy cariñosa Muy blanca Lo que es muy bonito Y la justa ganadora Te felicito Gracias Gracias El domingo 2230 No se pierda En las pantallas De chilevisión Hazme reír Con Antonio Un nuevo programa Que llega hasta sus hogares Y muchas gracias A ustedes en sus casas Por habernos acompañado Y les digo No se alejen Porque los psíquicos Están Y seguirán estando Entre nosotros Buenas noches Y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!